Personas en contexto de movilidad realizaron una manifestación a las afueras de las instalaciones del Consulado Americano de Tijuana, esto a razón del siguiente motivo. Consideran que la eliminación de este aplicativo privaría de toda certeza y seguridad a los migrantes, ya que precisamente la aplicación del CBP-1 tiene la finalidad de garantizar seguridad tanto a los migrantes como a la Unión Americana. Señaló además que la app causa agravios a un sector en el cual estaba sirviéndose de la derrama económica que genera a los migrantes y su deseo por lograr el sueño americano. Los agraviosos están enojados porque ahora no ganan dinero, tenían su minita de oro que estaban cada rato representando a los inmigrantes, los inmigrantes dando dinero, ellos pidiéndole a diferentes agrupaciones, denos dinero para representar a los inmigrantes, ahora entra CBP-1, los abogados se enojan, empiezan a demandar que estamos representando a los inmigrantes y eso y el CBP-1 no sirven, no, es un conflicto de interés, los abogados lo que quieren es su dinero. El pastor Albert River, director del albergue inmigrante AGAPE, pide lo siguiente a las autoridades de la Unión Americana. Queremos más seguridad, que si quieren seguir que esté bajando el nivel de tráfico de personas, tráfico de drogas, lo que viene a ser los polleros y todo, necesitamos seguir nosotros con el CBP-1 porque eso ayuda para la seguridad, no solamente para los inmigrantes, ayuda para la seguridad de Estados Unidos. Informó para CNR Televisión, Luis González.